Final de año de Jorge Luis Borges. Ni el pormenor simbólico de reemplazar un 3 por un 2, ni esa metáfora baldía que convoca un latzo que muere y otro que surge, ni el cumplimiento de un proceso astronómico, aturden y socavan la altiplanicie de esta noche y nos obligan a esperar las doce irreparables campanadas. La causa verdadera es la sospecha general y borrosa del enigma del tiempo. Es el asombro ante el milagro de que a despecho de infinitos azares, de que a despecho de que somos las gotas del río de Heráclito, perdure algo en nosotros, inmóvil, algo que no encontró lo que buscaba.